Así es, y en Escuela para Padres vamos a tocar un tema muy importante, ojo papás y mamás que tienen en casa bebés, quienes están descubriendo apenas el mundo, quienes todavía están en ese proceso de acompañamiento, de que aún no los pueden dejar solos, porque hoy vamos a tocar un tema acerca de las posturas, algunas consecuencias que pueden dar tanto en el cerebro como en la columna vertebral. Así que pendientes, también abrimos desde ya nuestras líneas telefónicas para que usted nos haga llegar sus preguntas, y para eso hemos invitado a un pediatra, ya prácticamente de la casa, porque es la segunda vez que viene aquí al café de la mañana, y es el doctor Víctor Mora, así que bienvenido. Hola, buenos días, mucho gusto Laura, gracias por la invitación. Y feliz inicio de semana Doc, y vamos a ir aprendiendo de la mano, porque yo creería que cualquiera de los padres de familia que nos esté viendo, sobre todo cuando es la primera vez que van a tener bebé, nadie tiene el manual debajo del brazo, y aún así, cuando vienen dos o tres, todavía cada uno trae sus diferencias, pero hablemos del tema que hoy vamos a tocar, consecuencias de unas malas posturas con nuestros bebés. Bueno, pues eso recae en varias cosas, el manejo de las posturas de los bebés, en general, desde que se nace, el bebé va adquiriendo experiencia, interacción, y también las posiciones en las que se le mantiene, colaboran hacia el desarrollo de la motricidad del niño, y pues lo que es el desarrollo de su musculatura y de su coordinación a nivel cerebral, para más adelante que pueda aprender a sentarse, a tiar y a caminar. Fuera de que las posiciones, especialmente en los bebés pequeños, tenemos fundamentalmente la posición al dormir, que es la más importante, tienen sus riesgos incluso para muerte súbita, y es algo que se conoce desde hace mucho tiempo. Perfecto, entonces, ¿qué le parece si vamos viendo cuáles son nuestras posiciones adecuadas al momento de dormir? Bueno, entonces, como se ve en la imagen, pues en general, los niños deben estar durante la noche, en lo posible boca arriba, siempre acostados boca arriba, es la posición que se recomienda, en general en un niño que no tenga ningún riesgo, esos niños siempre durante la noche, pues se ubican en esa posición, a veces tienden a cambiar hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, y no habría problemas, en general, como se aprecia en el video, los niños deben dormir siempre, pues con libres de obstáculos, con una cobija única, en lo posible que no sea muy gruesa, que no queden sobreabrigados o sobreenvueltos, porque el niño debe tener la movilidad adecuada para poderse girar si así lo desea. La ropa debe ser una ropa ligera, no debe ser una ropa gruesa, si duermen con una ropa muy gruesa, pues también a veces se sobrecalienta, y eso también está visto que causa mayor riesgo de morir durante el primer año de vida. No deben haber ni mantas ni accesorios extras que puedan hacer que el niño se tape con ellos o al voltearse quede con la nariz ocluida y no pueda respirar, y eso también son intervenciones que ayudan mucho. Ya hay posiciones también para cargarlos y posiciones para comer. En esta de dormir, cuando los bebés se giran y quedan boca abajo, ¿podría dejarse cierto tiempo o definitivamente lo que hacemos es voltearlos enseguida? Si el bebé, mientras está durmiendo, se voltea boca abajo, la idea es que no se va a angustiar la mamá, porque entonces no va a dormir toda la noche esperando a ver si el niño se voltea y entonces para volverlo a voltear boca arriba. La mayoría de niños durante los primeros meses no hacen los giros, y por eso la recomendación de usar ropa cómoda, una cobija en lo posible no muy gruesa, no colocar ni juguetes, ni edredones, ni almohadas, ni siquiera incluso las chichoneras o los protectores que hay para los bordes de las cunas son recomendables porque el niño se puede voltear y quedar ocluido. En general, si él se voltea y no hay ninguna obstrucción y está en la cuna donde el colchón es duro y no se va a hundir, pues no va a quedar ocluido, él queda volteado y va a quedar con la nariz despejada de todas maneras. Entonces es más importante que a veces volverlo a voltear, que por lo general el niño no va a rotar tanto en los primeros meses, que es donde tiene más riesgo, especialmente antes de los seis, ya pues cuando se voltea pues no hay problema, porque si no pues las mamás se van a sobre angustiar que todo el tiempo tienen que estar pendientes si el niño se queda boca arriba. Y no es indispensable, el niño pues va a moverse y es su naturaleza pues rotar para alguno de los lados, pero no tiene mayor riesgo si se siguen pues las recomendaciones en general de no colocar nada que pueda ocluir, incluso hasta un juguete puede causar obstrucción para respirar si el niño se vuelte y queda apoyado sobre él. Bueno, pendientes todos en casa y revisen entonces el lugar y la habitación de sus bebés. Vámonos ahora con cargarlo, porque yo creería que existe tanto una posición correcta para ellos como para uno. Yo en estos días estuve con mi sobrino y hasta para uno es que uno empieza a sacar la cadera, que empieza a sacar la barriga, que empieza hasta uno comienza a tener malas posiciones al cargar un bebé. Pues bueno, entonces Laura, siguiendo en el tema, ahí voy a hacer antes de pasar un poquito a eso, una pequeña transición. Los niños pues en general, primero los acuestan muchas veces en su cama, a veces duermen con los papás, se recomiendan que ojalá no duerman con los papás en la misma cama. Deben dormir en el mismo cuarto, incluso casi hasta el año. Lo importante es que duerman en la cuna al lado de los papás, de hecho les facilita que los puedan vigilar, alimentarlos y todo. De resto, pues no hay mayor problema, tampoco ni ubicarlos en un sofá, ni ubicarlos en una cama improvisada, que a veces les acomodan un nidito, eso es para los niños prematuros, que en los hospitales a veces duermen boca abajo y les acomodan niditos, y la idea es que incluso esos niños después se deben voltear. Entonces, para cargarlos, en general los niños, pues el momento en el que se cargan es para la alimentación, para la lactancia, y ahí hay varias posiciones, el niño se puede vacunar, pues en general aquí entre los brazos, la mamá lo puede colocar directamente hacia el pecho, también se puede incluso a veces sentar ahorcajada sobre la pierna y ponerlo sentado de frente. En general la premisa sobre eso es que el niño tenga soporte y la mamá tenga soporte, una posición, sea de la mamá, del papá, del cuidador, que genere dolor, es una posición incorrecta. Entonces, en vez de sostener, porque el niño está aparentemente muy cómodo, mientras el cuidador está aquí, o la mamá está aquí, le duele la espalda, es mejor ubicar al niño pues en donde esté cercano y reacomodarse y estar en una posición donde tenga apoyo. Fundamentalmente es muy importante siempre que haya apoyo para la espalda y el niño, pues cuando están muy pequeños, debe colocársele un apoyo detrás para que quede cómodo cerca, especialmente en las posiciones de lactar. Ya cuando el niño se carga para alzarlo, para llevarlo. van al parque? En general, las posiciones se pueden recostar sobre un hombro o sobre el otro. La idea es importante tratar de que no sea selectivo, decir que siempre el mismo hombro, siempre el mismo hombro, porque el niño entonces empieza a asumir una posición en un solo lado. Cuando se hace eso, muchas veces terminan algunos niños deformándose un poco la cabeza, lo mismo que cuando están en la cama y en algunos casos, aunque no es tan frecuente, los niños pueden empezar a tener tortículos, porque nunca ejercitan el movimiento hacia otra parte del cuello, sino siempre están en la misma posición, entonces los músculos del cuello se tensan. Aquí en el video se presenta la imagen de la posición al lactar, ahí hay un problema como les estábamos hablando, porque el niño no tiene un soporte detrás y prácticamente está en el aire, es una posición relativamente incómoda. Entonces, hay tanto la mamá como el niño, pues van a estar en dificultad, no es una posición correcta para ninguno de los dos. Además que ese momento debe también generar como comodidad para ambos, porque la lactancia aparte que no es tan fácil, pues si usted no está cómodo y si el bebé tampoco, menos. Sí, eso es cierto. Otro ítem de las posiciones cuando uno sale con los niños es cuando se colocan en cochecitos, en cunas. Hablamos de estos como canguros que se ubican en los papás, donde incluyen ahí al bebé. ¿Son buenos, malos? Esas posiciones son buenas, en general la posición de canguro muchas veces se usa con los bebés prematuros que quedan colocados como en una posición de ranitas, les llaman, pues se les llama así con las piernas un poco abiertas y se colocan sobre el pecho, pero son niños que necesitan el contacto piel a piel. En esa posición no hay ningún problema para que el niño duerma, no se va a asfixiar ni nada, a pesar de que esté boca abajo porque realmente el contacto piel a piel les favorece especialmente a esos niños pequeños. Pero yo he escuchado que algunos papás tienen preocupaciones por el tema de que puede desviar la columna, el hecho de que su bebé esté tanto tiempo con las pernas abiertas puede llegar a causar problemas. Depende del tipo de cargador, pero en general los cargadores que van ceñidos más al cuerpo incluso para niños grandes no van a desplazar la cadera, de hecho es más común que los niños que tienen el problema de displasia de caderas muchas veces ya vienen con la predisposición y lo que pasa es que la posición agrava el problema. Entonces realmente no es que el usar el cargador va a causar dificultades, de hecho se sabe que las posiciones de cargar el niño delante o colgado atrás lo usan varias comunidades indígenas y el niño no desarrolla problemas de cadera y ellos lo vienen usando mucho más tiempo atrás que lo que nosotros lo usaríamos entonces realmente ese no es tanto el inconveniente es mucho más problemático para un niño estar en una andadera en un caminador como lo hemos conversado la sesión anterior en la que vine que realmente el estar cargado y es mucho más peligroso por ejemplo incluso también a veces colocarlo en una sillita donde de pronto esté muy sumido o se pueda desplazar entonces es importante también cuando se utilicen ese tipo de dispositivos que el niño esté bien fijo que ojalá no quede hundido porque a veces incluso en ese tipo de coches temporales queda muy profundo y se puede pasar lo mismo que hablábamos en la cama entonces también recae esas posiciones en que tenga un buen soporte siempre que se ponga en alguno de esos dispositivos ¿qué pasa cuando digamos ahora que menciona doctor tanto el coche o las sillas que van ubicadas en los carros cuando los niños de pronto van girando la cabeza para un lado o la giran para el otro ¿es necesario como ponerles apoyo para que la cabeza se mantenga recta? en general la cabeza debe estar libre en ese tipo de dispositivos pero pues de todas maneras ellos vienen de manera que el niño pueda quedar recostado solamente que el niño no debe quedar completamente aprisionado sino lo importante es darles apoyo al cuerpo de resto con que tenga el cinturón está bien esos dispositivos pues van cambiando de acuerdo a la edad inicialmente pues son las las cunas que son horizontales entonces el niño pues no va a hacer ninguna lesión por latigazo ni nada adicional y ya cuando están más grandecitos que están pues van cambiando de una cuna inclinada a una especie de sillita igual de todas maneras le dan soporte y el niño pues ya tiene más soporte en el cuello entonces mientras no suceda ningún accidente o evento así que genere pues como una atracción importante el niño no va a sufrir problemas en los bebés pues aplican las mismas recomendaciones que cuando están en la casa como no van a ser periodos muy largos pues no debería haber problema con que estén temporalmente en el cochecito pues en la cunita que se coloca en la parte de atrás de los carros lo importante es que no queden hundidos eso es lo único que cuenta igual que si estuvieran en su cama normal hemos estado aprendiendo yo creo que acá ya vamos mucho resolviendo cualquier tipo de inquietudes recuerde que nos puede escribir mensajes de texto a través de nuestra línea de whatsapp líneas telefónicas aproveche que tiene el doctor víctor mora que es pediatra y que puede ir resolviéndolas mientras vamos buscando esos mensajitos que les parece si nos vamos con recomendaciones que tiene Andrés Manjales así es Laurita pues a esta hora de la mañana precisamente recomendaciones especiales porque en segundos tendremos nuestra sección de cómo ahorrar cómo ahorrar en casa cómo buscar la manera perfecta para hacerlo les voy a dar el primer tip y aquí viene una recomendación precisamente de las tiendas éxito ¿por qué? porque en tu éxito todos los días ahorras los productos insuperables más baratos del mercado garantizado o te devolvemos el doble de la diferencia éxito para servirte así es y voy a hacerlo voy a hacerlo porque uno tiene que estar pendiente de los precios que sube y que baja y pues ir efectivamente a los lugares que tienen y le ofrecen a ustedes mayores descuentos pero para finalizar doctor Víctor entonces recomendación final y le agradecemos el haber estado aquí en el café de la mañana ok bueno la recomendación final casi como pues resumiendo lo que estábamos conversando entonces todos los niños deben dormir boca arriba siempre hasta finalizar el primer año ya después de ese tiempo pues no hay el riesgo decae bastante entonces no hay problema en general siempre se deben cambiar de posición el niño durante la noche duerme boca arriba durante el día debe estar periodos de tiempo boca abajo ojalá empezando con periodos de 5 minutos hasta 15 minutos unas dos veces al día al cargarlo también se debe tener en cuenta de cambiarlo de posición así como cuando duerme entonces de un hombro al otro tratar de que la cabeza no quede en una sola posición eso aplica también para la cama que se puede ir cambiando de posición en eso para el comercio lo importante es que tenga apoyo tanto en la espalda como en la cabeza y pues que pueda él moverse adecuadamente canaltro.com de un hombro al otro de un hombro al otro de un hombro al otro de un hombro al otro